Como quisiera olvidarte Como quisiera arrancarte Borrarte de mi pensamiento Aunque llevo tan adentro No me olvido de ti Todas las noches en un sueño Que todavía soy tu dueño Que me amas todavía Que sigues siendo mía Que soy tu único amor Es que contigo puedo ser feliz No quiero a nadie si no es a ti Nunca pensé que llegarías En que tú me olvidarías Pero estoy tan solo Pero ya no tengo tu amor Solo contigo puedo ser feliz No quiero a nadie si no es a ti Nunca pensé que llegaría En que tú me olvidarías Solo contigo puedo ser feliz No quiero a nadie si no es a ti Nunca pensé que llegaría En que tú me olvidarías Pero estoy tan solo Ya no tengo tu amor No quiero a nadie si no es a ti No quiero a nadie Gracias por ver el video.